El director de fiscalización Daniel Romero aseguró que durante estas fiestas mantendrán operativos de vigilancia en los centros de diversión nocturna para evitar que vendan bebidas alcohólicas a menores de edad ya que el fin de semana anterior regresaron a sus casas a más de 600 adolescentes quienes pretendían ingresar a las discotecas de la zona hotelera en donde regularmente se venden barras libres. Tenemos a nosotros inspectores en la zona hotelera afortunadamente desde el fin de semana que iniciaron las vacaciones pasado a la fecha tenemos nosotros reportes de 600 menores que hemos regresado que no han ingresado a los centros de diversión o de las discotecas en la zona hotelera Sí, nada más este fin, solo sábado y domingo, no, viernes, sábado y domingo. Reconoció que los dueños de los bares, discotecas y restaurantes han sido muy conscientes de las consecuencias que implica vender bebidas alcohólicas a menores de edad. Lo primero que proceder va a ser la clausura y evidentemente te digo una sanción hasta de 500 salarios mínimos. Explicó también que los lugares de diversión nocturna tendrán que respetar los horarios que la autoridad les permite que pudiera ser hasta las 4 de la mañana cuando estén cerrando los negocios pero además, en caso de que no respetaran las condiciones de apertura y de no vender bebidas alcohólicas a menores recibirán severas sanciones desde 500 salarios mínimos hasta clausura del lugar. En el caso de los bares y de los restaurantes se les dará una tolerancia de media hora para que entreguen cuentas cierren cuentas, se cobre y puedan cerrar el lugar. Advirtió que serán por lo menos 50 los inspectores que estarán por toda la ciudad, incluyendo zona hotelera los que vigilarán que horarios de venta sean dentro de lo establecido. Con imágenes de Román Ayala, informó para Notivisión, Wendy Sánchez.